La urbe de hierro Manhattan New York para el en vivo Cruzito el Inomable Bueno pues vámonos como les decía, vámonos con otro de los temitas rezagados Esto se llama para complacer a mi amigo de sonido tejano Esta mañana, ¿qué va? Sin complejo, no hay cosa que se parezca Así se divierte Rita, bailando al son que le toque Cruzito, pero esas copias no las pongo Esas son poblanas wey, no mamut Cuidado, cuidado que ahí viene Rita Viene a bailar mi rico guaguanco Esto es para la gente de Nueva York Baila Carlalote Carlitos Queens, New York Como mueve la cadera y te dice Ay Rita, baila mi guaguanco Guaguanco, baila Rita sabroso Baila como bailo yo y tu vales Ay Rita, baila mi guaguanco Si tú no lo vas a negar Seguro que no está en la iglesia de pa' ya Chato no mamut Estas cumbias son de este Son con huepa wey Las cosas no las toca mi sonido La Isla para la violadora Buenos días Que dice buenos días mi amor A que vean Que pedo de este lado Si señor Un saludo para el auténtico y original Macombo Quetlagua Está para Carlitos Castillo y Buendía Chila Rolas Que bueno que están chidas Para ti Carlitos Castillo Buenos días Ay Rita A sonido tejano esta mañana Buenos días Señor Y está para la gente de Chimaleguaca Buenos días Buenos días Buenos días Foris Para todos los de Mariana Cuidado cuidao que ahí viene Rita Viene a bailar mi rico guaguanco Ay Rita Baila mi guaguanco Esa negra y sanduquera Como mueve la cadera y te dice Ay Rita Baila mi guaguanco Guaguanco Baila Rita sabroso Baila como bailo yo y tu baile Ay Rita Baila mi guaguanco Si tú no lo vas a negar Seguro que no está en medio de pañal La salsa de marino La salsa de marino Con carrillo Los dos para mi amigo de sonido tejano Ian Culvercini Para Polinor seguro Salsero con clase Mi piano Dame mi piano Foris Dame piano Baila mi guaguanco Ay Rita Baila mi guaguanco Un saludo para el disque Consentido el Caifal Parte de la violadora Ahí está Rita baila en la cocina Ay Rita Baila mi guaguanco Esa negra y sanduquera Como mueve la cadera Y te dice Ay Rita Baila mi guaguanco Siento si canta mañana Me llevo a la nera Rita Mariana Está para el resauro De la quinta rosita Ejército Ejército de Oriente Parte de Bani Chicago Señor Baila mi guaguanco Hugo Sánchez Viene a ver Que quiere el pinche Hugo Sánchez Si ya el barto presente Un saludo para el Sambor de Villacuapa Ya lo dije papá Ok Así es de que dice Cercero con clase Solo música con clase